Nos trasladamos hasta Lierganes con la visita del consejero de Obras Públicas José Luis Gochico al municipio junto al alcalde Santiago Rego para supervisar varias obras que tienen en marcha su departamento. Una de ellas es la remodelación de la Plaza de los Cañones, una actuación que ha supuesto una inversión de más de 48.000 euros y que ha logrado humanizar el espacio para convertirlo en un lugar de ocio y actividades culturales. El propio alcalde ha solicitado al consejero la reforma del centro cívico que está en esta plaza y que requiere de una rehabilitación. Estamos hablando de una plaza en donde lo que había antes fundamentalmente eran coches, lo que había eran coches discurriendo y aparcados en diferentes puntos y lo que hay ahora es un pavimento continuo en toda la plaza que de alguna forma da una continuidad y donde solamente pueden acceder aquellos que tienen una residencia en el lugar. Por ese motivo pues la verdad es que como lo veis ahora está diáfano, está totalmente aprovechable y se ha convertido en un lugar que está siendo muy utilizado por la gente de Lierganes para todo tipo de actividades tanto culturales como de ocio o festividades. La remodelación de la Plaza de los Cañones que ha financiado íntegramente la Consejería de Obras Públicas y que permite a Lierganes tener pues lo que se dice una plaza ya sin coches donde el peatón es el verdadero dueño del espacio pues hemos aprovechado con el consejero para recordarle que fue la Consejería de Obras Públicas la que rehabilitó el centro cívico que está aquí mismo en este mismo lugar y que requiere pues una reforma ahora mismo después de ya casi 20 años. El consejero nos ha dicho y se lo agradecemos públicamente que está dispuesto a ello que le mandemos un proyecto a la memoria. Una jornada en la que también han aprovechado para visitar intervenciones que acaban de comenzar en este municipio. Hemos acabado de ver unas obras que acaban de comenzar en estos momentos y que es la mejora, la reparación de lo que sería la travesía de la carretera autonómica a su paso por Lierganes que la verdad es que se encuentra en un estado de deteriorado muy importante y donde pues efectivamente vamos a fresar y vamos a extender una nueva capa de asfalto para que de aquí al próximo a primavera-verano pues pueda estar terminada y de alguna forma podamos tener una entrada al pueblo pues digna y podamos tener un acceso pues mucho más adecuado a la situación actual.